Música Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando bones y también botellas Para andar contento no le busco tanto No me importa si es un antro en un yato o la banqueta Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano, por eso disfruto Puede de vez en cuando en que eres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande Y hay que darle gusto al gusto, pariente Porque vida solo hay una y a... ¡Seguro! ¡Seguro! Las derrotas y caídas me han marcado Pero cada vez me levanto más bravo Aquí vengo, traigo lumbre y no me dejo Los consejos de mi viejo nunca se me han olvidado Yo arremango y gozo la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me empiezo con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No todo es cercano, por eso disfruto Puede de vez en cuando en que eres un buen gusto Si el dinero es mío No quieran mandarme porque ser alegre Es mi vicio más grande